Bajo el sol Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Como no la voy a celar yo Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida incandescente llamará Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras Y ella es Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Esa es la única de siempre Es que la verdad El mejor community Yo meifico a hacer Que la verdad Y ella es el mejor no Para la niña linda, Valentina Vera Lima La hija de mi hermano Eusebio La amo tanto, que nos sentimos el uno para el otro Que confesamos cuando hay debilidad Para no herirnos la sensibilidad, nos amamos Si llora porque algo anda mal Sus lágrimas son mías y es normal Nada es ajeno, todo es por igual No existe rencor para los problemas, si hay solución Ojito de felicidad, desde que me volví a enamorar Yo no quisiera tener que fracasar Yo me propuse llegar a idealizar No más mentiras si la encontré en mil amores Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer Cuando tengo que llorar, cuando yo debo sufrir Yo lo resumo en tres palabras Yo lo resumo en tres palabras y ella es Y ella es El mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer Y ella es El mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer Y ella es El mejor mañana, el mejor presente El mejor presente, el mejor presente, el mejor presente